Las fístulas ¿Qué significa la palabra fístula? Es un trayecto anormal, un trayecto patológico Las fístulas Dice tratamiento ahí, pero en general hablamos de todo Generalidades de todo Trayecto inflamatorio crónico entre el conducto anal o recto inferior y la piel perianal Fácil de entender, ¿no? O sea, se comunica alguna parte del recto, alguna parte del canal anal con la zona perineal, con el exterior ¿Cierto? Y que se ven orificios fuera del anito Ese es el anito y se ven huequitos en algún otro lado ¿Ya? El más frecuente de todos es la fístula interesfintérica La interesfintérica ¿Y quién clasifica eso? Parks, el cuadrito del medio Parks clasifica las fístulas de este tipo La tipo 1 es esta de acá La más común de todas La interesfintérica ¿Qué significa eso? Que la fístula nace en el canal anal Y protruye o aparece por entre los dos esfínteres Entre el esfínter interno y el esfínter externo Es cierto que al inicio tuvo que atravesar uno de ellos Si no, no hay manera, ¿no? Pero su trayecto principal pasa entre los dos esfínteres Y aquí hay juego de palabras que les pueden atrantar ahí en el examen La fístula tipo 1 es la que pasa por fuera del esfínter interno O en todo caso por dentro del esfínter externo ¿No es cierto? Es una ubicación anatómica nada más En general entre los dos esfínteres La tipo 2 La tipo 2 es esta de acá La transesfintérica O sea que atraviesa los dos esfínteres Tanto el interno como el externo Y sale por fuera de ellos Son los dos que tienen que acordarse Y es más, entre los dos El más importante es la interesfintérica Que es la más frecuente, ¿ok? Otras tipos de fístulas Son las que están acá Fístulas perineales Esta chiquitita La cortita esta La más pequeñita de todas Una fístula relativamente rara Otras fístulas raras Las del supraelevador Las del supraelevador son Esta de acá Esta grandota que nace Atraviesa el esfínter Sube por encima del elevador Y luego baja Y esta grandota que nace Arribota, arribota, arribota Desde el abdomen casi Y baja Esa es una fístula extra esfínterica No tienen que memorizar eso Simplemente vean Que las fístulas pueden llegar A ser muy complejas ¿No es cierto? La más común de todas Menos mal porque está ya Fuera no más Es la tipo 1 Interesfintérica Esa es la forma actual De clasificarlas No siempre fue así Eso es según Par Esa es la clasificación Moderna Entre comillas De moderno ya tiene 20 años Pero la forma antigua De clasificar a las fístulas Eran en altas Medias Y bajas ¿De qué dependía? De las líneas De reparo Aquí tienen que recordar ¿Qué líneas? El margen anal Lo he pintado de azulito El margen anal Más arriba La línea pectínea O línea dentada ¿No es cierto? Línea pectínea o línea dentada Y más arriba El anillo anorectal No olviden que el anillo anorectal Es ese circulito Ahí donde el elevador del ano Entrecruzaba Y se cruzaba el piso pélvico ¿No? Esa es zona virtual Entonces Las fístulas que nacían Por encima del anillo anorectal Aquí el más importante es ese El anillo anorectal Lo pinto más grueso todavía Si nacía por encima Eran altas Si nacía por debajo del anillo Pero por encima de la línea pectínea Medias Y si nacía por debajo De la línea pectínea Fístulas bajas Esa es la forma De clasificar antigua Pero lo estamos haciendo Porque alguna que otra pregunta Todavía viene así ¿De qué dependía? La forma de describir esto Es si nacían por encima O por debajo del anillo anorectal Las altas por encima Y las medio bajas por debajo Así se solía describir Si tuviéramos que hacer una analogía Entre parques Y la clasificación antigua ¿Cuál era la más frecuente? La más frecuente es esta de acá ¿No es cierto? Para hoy La intrasfintérica Y antiguamente hubiera Se llamaba las fístulas bajas Incluso La transesfintérica Que está en segundo lugar Nace ahí en una zona Medio intermedia Medio 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 baja ¿No? Así es Por lo tanto Se decía antiguamente Que las fístulas más comunes Eran las medio bajas Así es ¿Ya? Medio bajas Con predominancia de las bajas Incluso que es la interesfintérica ¿Ok? Listo Ya está Eso es lo de la izquierda Más frecuente Entonces la interesfintérica Otra forma de clasificar O Ordenar a las fístulas Es respecto a su posible trayecto Eso es la regla La regla de Gutzal A la derecha ¿Qué dice Gutzal Respecto a las A las A las fístulas? La Gutzal dice En una posición En esta En esta posición Del lanito Hacia arriba Estamos viendo La zona posterior Y hacia abajo La zona anterior ¿No es cierto? Está mostrando Está sonriéndoles Ahí Ahí al centro Está el anito ¿Ya? Y se traza Una línea horizontal Que ubica La zona anterior Y la zona posterior Nos ubicamos ¿Cierto? Entonces ¿Qué decía Gutzal? Gutzal decía Si es que una fístula El huequito El orificio De una fístula Se encuentra Hacia adelante Hacia la zona anterior Ahí se hace una bolita Lo más probable Es que el trayecto De esa fístula Sea recto No solamente recto Sino también cortito Y suele ser Una fístula única O sea Simple Siempre que estén Hacia adelante Solamente aplica Para las fístulas Que estén A máximo 3 centímetros Del anito ¿Ya? Que es la medida Del perine Aproximadamente ¿No? Entonces Las anteriores Son rectas Cortas Y únicas En cambio Si es que encuentran Un huequito Un orificio En la zona posterior Gutzal dice Que ya son curvas Al ser curvas Ya son más largas E incluso Podrían estar ramificadas Podrían tener Varios trayectos Por dentro Son complejas Son más difíciles De predecir su trayecto ¿Ya? Entonces Conclusión Las anteriores Son rectas Cortas Y únicas Y las posteriores Son curvas Largas Complejas Todos los nombres Que quieran darle ¿Cuál de las dos Predomina? Predominan las fístulas Anteriores Las anteriores Las que están Hacia adelante Por eso En el puntito De la izquierda Dice que la mayoría De fístulas Son rectas Cortas Y únicas Porque son las Anteriores No confundan Con las fisuras La fisura Más común Era de la línea Media posterior Las fístulas Ya también Son las anteriores ¿Ya? La mayoría Son secundarios A abscesos Lo que causa Una fístula Usualmente Es un absceso Previo Otras causas Frecuentes Traumatismos Fisuras Tuberculosis Enfermedad de Crohn Cáncer Actinomicosis Etcétera 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 La más frecuente Las interfintéricas Ya vimos Las cronificaciones Croni Las cronificaciones De las fístulas Tienen riesgo De malignizar Es un datito Las fístulas Cuando tienen mucho Tiempo de evolución Pueden volverse Adenocarcinomas Carcinomas epidermoides Pueden volverse cáncer El estudio de elección Puede lanzarse Fistulogramas Pero el de elección Y el que tiene mejor validez Es la ecoendoscopia O sea Tienen que hacer A su proctoscopio Tienen que meterle Un cabezal De ecografía Y le hacen una ecografía Endorrectal Así lo pueden llamar ¿No? Ecografía endorrectal Que les ve Directamente Todo el trayecto Fístuloso Y el tratamiento Pueden ser Fistulotomía Versus Fistulectomía ¿En qué se diferencia? El sufijo Lo describe ¿No? Fistulotomía Es abrir la fístula Hacer un corte Para que la fístula Se exponga Para hacerle curetaje Raspado Nada más ¿Cierto? Abren el tejido En este caso En el caso de la De la tipo 1 Que ven ahí Que le mostró Con flechita Abren la pielcita Exponen su fístula Y le hacen Limpieza quirúrgica Y solito Se va cicatrizando Esa es una Fistulotomía En cambio Fistulectomía Es extirpar todo En forma de cilindro ¿No? Por ejemplo En esa grandota De la izquierda Extirpar todo Este tejido ¿Cuál de los dos Es más agresivo? ¿La fistulotomía O la fistulectomía? La ectomía Es mucho más agresivo ¿No es cierto? Puede tener mayores Complicaciones Para el paciente Y solamente está indicado En fístulas muy complejas ¿Ya? Por lo tanto ¿Cuál es el de elección? Más aún Para el más frecuente Que es el La interesfintérica Fistulotomía No se extirpa la fístula Sino solamente se le abre Para curetar ¿Ok? Listo Fistulotomía La fistulectomía La ectomía Ya también está indicado Cuando las fístulas son O bien Son altas Esas grandotas de arriba Altas O bien son muy complejas ¿Ya? Algunas posteriores Sobre todo Listo Eso respecto a las fístulas Y finalmente Los abscesos Abscesos A la izquierda dice Abscesos anorrectales A la derecha debe decir No abscesos anorrectales Sino abscesos O enfermedad Pilonidal ¿Ya? Se ha duplicado el título El orificio interno El orificio interno Es arriba donde dice ¿No? El trayecto crónico Entre el conducto anal O recto inferior El orificio El Aquí se ha cruzado Allá ya Ya te entendí ¿No? El conducto anal El huequito que está en el recto Es el orificio interno Este acaso El orificio interno Y el huequito que está hacia afuera Es el orificio externo El primario Es donde El primario Cuando se habla de primario Y secundario Depende de donde empezó La fístula Y eso va a depender De donde apareció el absceso Originalmente Como esto suele venir De un absceso Si el absceso fue por ejemplo Un absceso del supraelevador Un absceso acá El orificio primario Va a nacer ahí Y el secundario Sería hacia donde salió Si el absceso fue Un absceso perianal Allá afuerita Que es el más común El orificio primario Suele ser Ese de ahí El orificio externo Y el orificio secundario Y también el de arriba Entonces el término De orificio primario Secundario En realidad depende De donde empezó la fístula Y donde empieza la fístula Depende de donde fue El absceso original Pero la palabra interno Y externo Se refiere a cual está dentro Y cual está afuera Básicamente No hay nada No tiene utilidad clínica Eso No se preocupe Ya está Vamos a los abscesos A la izquierda Abscesos andorectales Y a la derecha Abscesos pilonidales Y justamente ahí A la izquierda Tienen los posibles Abscesos que se pueden formar ¿No cierto? ¿Qué son los abscesos Anorectales? Es el nombre correcto Absceso anorectal Porque se ubica En cualquier parte Del complejo anorectal Son infecciones De las glándulas perianales Se infectan Las glándulas perianales Glándulas secretoras Las criptas ¿Pueden infectarse Los folículos pilosos? Sí Pero es menos frecuente Aquí lo que más suele afectarse Son glándulas secretoras De la región anorectal ¿Ya? Las criptas Infección de las glándulas perianales La más frecuente de todas Es el absceso perianal Perianal subcutáneo Eso se entiende con la Con el grafiquito de acá ¿No? Hay muchas localizaciones De abscesos Este es el más común De todos El absceso perianal Subcutáneo Porque está ahí Debajo de la piel No más ¿No cierto? Listo Absceso perianal Hay otro absceso El grandote De la izquierda Que dado que está pegado A este hueso ¿Qué hueso es ese? El isquión Dado que está pegado Al isquión Se llama absceso Isquiorrectal Porque tiene contacto Con el isquión Este grandote de acá Se llama absceso Del supraelevador Este chiquitito Absceso interesfintérico Etcétera Hay un montón más N tipos Absceso rectal profundo Absceso rectal superficial Hay diferentes formas El más frecuente de todos Es este Acá El absceso Perianal subcutáneo ¿Ya? Listo ¿A qué está asociado Esos abscesos? Usualmente A diabetes Y obesidad Diabetes Obesidad Y sedentarismo ¿No es cierto? El típico El chofer de combi Que está todo el día Sentado Todo el día En su asiento de plástico Ese es el típico paciente De mala higiene Y demás Pero sobre todo Diabetes y obesidad Como factores de riesgo principales La clínica Eso es importante La clínica Del absceso Anorectal Dolor Pero no es el dolor De la fisura Es un dolor Que late ¿Alguna vez han tenido Un chupo? Me refiero No al anorectal Bueno de repente Pero me refiero A cualquier chupito Hasta un barro Hasta un barrito Puede ser Late Cuando duele Los abscesos Todos los chupos Laten Duele Por eso es el dolor pulsátil Y este dolor pulsátil No depende De la defecación Puede ser Antes de la defecación Durante Después Es en cualquier momento Es cierto Que al momento Del defecar Duele más Se incrementa el dolor Pero en todo momento Está doliendo ¿Ya? Este dolor pulsátil Y sobre todo Al dormir Es donde más Lo sienten Porque como ellas Se concentran Están durmiendo Sienten Escuchan todo el sonido ¿Verdad? Dolor pulsátil Como es una infección Da fiebre Y esta palabrita es clave Da incapacidad Para movilizarse No permite Una buena movilidad Del paciente No le permite sentar No puede estar sentado No puede estar echado No puede caminar Todos sus movimientos Están limitados La única posición Que tolera Es estar boca abajo ¿Cierto? De cubito a ventre ¿Ya? Incapacidad Para la movilización Las hemorroides Sobre todo las trombosadas También generan Cierta incapacidad Pero en general El absceso Se le suele describir Como una de las lesiones Más incapacitantes ¿Ya? Sobre todo cuando son Muy extensos Listo Incapacidad para movilizar Algo importantísimo La masa La masa El absceso es una masa ¿No? Pero no es una masa Violácea como las hemorroides Es una masa Flo-gótica Una masa eritematosa Como está en la imagen Ahí ¿Cierto? Ese es un chupo Ese es un absceso Perianal Subcutáneo clásico ¿Cierto? El chupito clásico Listo Masa flo-gótica Eritematosa Muy bien ¿Cuál es el tratamiento De los abscesos? El drenaje Como todo chupo La diferencia está En si van a hacer Un drenaje externo O un drenaje interno ¿A qué se refiere a eso? Si lo van a drenar Por dentro del recto O lo van a drenar Por fuera Interno se refiere A entrar con su Proctoscopio ¿Cierto? Y con su proctoscopio Atravesar el recto Y drenar ese Ese absceso de ahí Ese del supraelevador Por ejemplo En cambio Drenaje externo Se refiere Desde afuerita Nomás Y afortunadamente Esos perianales Son los más frecuentes Así que se pueden drenar Con drenaje externo Que es bastante más práctico ¿Ok? Listo Nada más Complicación De los abscesos Usualmente generan Fístulas ¿Cierto? Ya sea Por el mal tratamiento O simplemente por recurrencia Pueden fistulizar Bien El tratamiento básico Acá es el drenaje No Los antibióticos No han demostrado Que tengan eficacia O sea Se han hecho series de estudios Solo drenaje Y drenaje más antibióticos Y funciona Aparentemente igual ¿Cierto? Se sigan haciendo más estudios Para ver si los antibióticos Tienen evidencia Por lo tanto Que le agreguen O no le agreguen antibióticos No va a ser No va a modificar el cuadro Esta es una zona Donde la distribución De los fármacos No es la mejor Entonces depende Por más que le metan Lo que el antibiótico Que le metan Si no hacen un buen drenaje Una buena debridación No se va a curar ¿Ya? Listo Y a la derecha El tema de enfermedad pilonidal Patología pilonidal Es parecido a los problemas Anorrectales Pero Son por obstrucción Por inflamación O por fistulización De los senos pilonidales ¿Qué cosas son los senos pilonidales? Son estos orificios Estos huequitos Que están en la zona del sacro En la zona posterior Aquí en esta imagen Están viendo una persona sentada Sentada Dándoles la espalda ¿No es cierto? Ahí está su anito atrás ¿No? Entonces el problema No tiene nada que ver Con el anito La línea interglútea Incluso viene a ser esta de acá ¿No es cierto? El sacro Más o menos así Entonces el problema Está mucho Mucho más posterior A la zona anal Está en los orificios O senos pilonidales Que son unas zonas En las cuales En el desarrollo embriológico Debieron haberse cerrado Es la zona que coincidía Con la unión De cada vértebra sacra ¿Ya? Y el ectodermo Debió haberse cerrado Por completo Pero dejó huequitos Algo así como Los huequitos De las fístulas branquiales De las orejitas Del cuellito Algo así Dejó orificios Esos orificios Siempre suelen estar Asociados a folículos pilosos De ahí viene el nombre De senos pilonidales Ya Esos huequitos Esos senos pilonidales Si es que se abcedan Si se llenan de pus Forman abscesos pilonidales Es una forma de presentación Y esos abscesos pilonidales Pueden fistulizar Y hacer fístulas pilonidales O sea Sigue el mismo patrón De lo que hemos visto Tanto para abscesos Y para fístulas Si es que son abscesos pilonidales El tratamiento Del absceso ¿Cuál es? El drenaje 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 más antibióticos Le vamos a poner Pero igualito Los antibióticos Tampoco tienen Gran evidencia Pero si drenar 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 Y si es fístula pilonidal Igual Hay que hacer Fistulotomía Versus Fistulectomía Va a depender De la longitud De la complejidad De la fístula La mayoría de veces Solo se suelen hacer Fistulotomías Igual que en la zona perianal Así que los conceptos Y el manejo Es el mismo El único detalle La única palabra Que varía acá Es en el tratamiento Ya definitivo Porque cuando está El absceso está activo Solamente lo van a drenar 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 Debridar 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 Pero cuando ya Cuando ya no está Abcedado Cuando ya está frío Ya se solucionó El cuadro agudo Ese seno Lo tienen que cerrar Y el seno pilonidal El tratamiento Es la marsupialización ¿Qué cosa es la marsupialización? Que a ese huequito Lo van a ir cerrando Como un marsupio ¿No? O sea Le van a ir cerrando Plano por plano Y cerrando la bolsita O sea Más o menos así A ese saco A ese huequito Tienen que ir desde abajo Ir afrontándolo Punto por punto Ir cerrándolo Ir cerrándolo Cada vez más Cerrando 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 de a poquitos Para que al final Estén todos los dos Planos pegados ¿Por qué? Porque si solamente Los cerraran arriba Les hicieran Un Este Un Una simple rafía O algo Eso va a residivar Tiene que estar Completamente cerrado Los dos Y hacerle una buena Limpieza quirúrgica Por lo demás No es nada del otro mundo Al final tiene que quedar así ¿No? Los dos planos Completamente Sellados El huequito ¿Ya? Eso es una marsupialización Es lo mismo que le hacen A las ránulas de la lengua A los quistes de Bartolino Algunas cosas Algunos Algunos quistes en general Muy bien Marsupialización Del seno pilonidal ¿Ok? Listo Cerramos entonces Con esto Patologías anorrectales